Hay quienes juegan el juego de un país que pierda la patria, que pierda todo el mundo. Ustedes saben que estamos enfrentando una gran conspiración contra nuestro país dirigida desde el imperio estadounidense. Yo creo que ya no le queda duda a nadie de que es una gran conspiración contra toda Venezuela. No es contra Maduro. No es contra Maduro, no. Es contra la propia existencia de la república como tal, de la república bolivariana de Venezuela. Quieren venir por nuestra riqueza, sin lugar a duda. O es que de un día para otro a Donald Trump se le despertó el amor por el pueblo de Venezuela. Es que Donald Trump ama mucho a Venezuela. Es que Donald Trump quiere mucho a América Latina. ¿Cuál es el interés de Donald Trump por Venezuela? ¿Por qué tiene un grupo de títeres diabólicos para apoderarse de nuestro país? ¿Por qué la guerra económica? ¿Por qué la guerra eléctrica? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémonos bien. Quieren apoderarse, dominar y esclavizar a nuestro país, a su designio, a sus intereses y poner en sus cuentas bancarias las riquezas que le pertenecen a Venezuela. Y tienen títeres internos, conspirando, conspirando. Hoy la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República, luego de una investigación durante semanas, dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero que estaba conspirando para atraer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro. Ya la Fiscalía ha informado, el Ministro Reverol también ha informado, pero debe saber el país y el mundo que estamos desmembrando a un grupo que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica, que está manejando mucho dinero producto del financiamiento gringo, que está manejando armas y estamos en pleno proceso para desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista. Estamos en combate permanente por la paz, por la estabilidad, cuidando a Venezuela. Y yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela para cuidar bien la paz de nuestro país, y para cuidar la paz de todos ustedes, compatriotas. Pido el apoyo de toda Venezuela. El apoyo del pueblo. El apoyo de todo el pueblo de Venezuela. Tenían varios objetivos, atacar varios cuarteles y unidades militares con mercenarios, colombianos y centroamericanos. Varios objetivos, unos hospitales con tipo falso positivo, estaciones del metro y otros objetivos, pues que ya la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos correspondientes de justicia informarán seguramente en el transcurso del desarrollo de esta investigación. Pero quiero que quede claro que al gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel. Eso no es política lo que ellos hacen. Simplemente es terrorismo. Terrorismo. Mientras nosotros estamos trabajando, impulsando la agenda económica, impulsando la agenda social, trabajando todos los días sin descanso. Fíjense cómo enfrentamos el sabotaje eléctrico en tiempo récord. Los días lunes, martes y miércoles tuvimos ataque eléctrico hacia el occidente del país. Sí. Debe saber el pueblo que estamos en pleno combate. Restablecimos el cuerpo eléctrico del país hace una semana, un poco más de una semana. Pero los últimos días, lunes, martes y miércoles, recibimos ataques electromagnéticos en las líneas de transmisión. Quiere decir que la guerra eléctrica continúa. Pero así como ellos continúan con su guerra eléctrica, nosotros los vamos a vencer. Y debe saber el pueblo venezolano que vamos a garantizar el servicio eléctrico. Llueva, truene o relampaguee, en cualquier condición. Quiero agradecerle a los trabajadores eléctricos que en tiempo récord restituyen los servicios. Atacan el servicio hacia occidente. Atacan el servicio de algunos municipios. Pero inmediatamente estamos nosotros para resolverlo. Quiero decirle al pueblo, estamos en plena batalla por la estabilidad económica. Por la estabilidad política. Y estamos en plena batalla para vencer absolutamente el sistema de guerra eléctrica contra el país. Esto es todos los días que debemos renovar nuestro espíritu. Y por un lado, como yo siempre digo, por un lado utilizar las dos manos. Con una mano nos defendemos. Llaveamos. Abrimos camino. Y con la otra mano construimos, trabajamos. Que nadie deje de trabajar y producir. Al contrario, mientras más guerra económica y eléctrica, más trabajo, más producción, más voluntad, más empeño por Venezuela. Ganar, ganar. Compañero, ganar, ganar. Esa es la línea. Ganar, ganar.